¡Suscríbete al canal! Arriba del segundo árbitro asistente Gustavo Lisboa Apareció muy solo por el segundo palo Martín Rea A ver, en tiempo real mirándola desde acá de la cabina Si no la tocaba me parece que entraba directamente Al tocarla hay que ver la posición donde estaba el zaguero, ¿no? El zaguero central Veamos, tiro de esquina del sector derecho No es offside nunca No es offside nunca Está Santana creo clavado en el medio del área Hernández es quien asiste a Martín Rea Quien define por el segundo palo El asistente inmediatamente levantó la bandera Para mí no es offside Y lo otro es que ni siquiera tiene que ir a verla el árbitro Es el asistente, tenemos en el bar a Cristian Ferreira y a Pablo Llarena Sí, sí, esto es un hecho objetivo, 100% Acá trazar las líneas, esperar 3-4 minutos, que es lo que habitualmente se demora Y acá Jorge se veía que el cabezazo de Hernández se iba un poquito para afuera No, no, es que si no la tocaba Rea Se iba Ahí está Si no la tocaba Rea no era gol Te digo porque acá lo tengo justo de frente y parecía que se iba Yo en eso estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo Después te digo O sea, en tiempo real pareció desde la cabina acá, ¿no? Lo primero, que podía entrar la pelota Tamborini dice que no Ahora la repetición queda claro que no Y segundo, parecía posición adelantada Desde, en tiempo real la cabina Viendo la repe me dejó la sensación que hay un jugador de defensor en el medio Santana creo que es, habilitando Los hinchas de Anubio Esperan impacientes la decisión Hay que ver, sabés Hay que ver también dónde estaba el arquero Dónde quedó en el camino el arquero Por ahí puede estar también Acordate que son dos Penúltimo No miré el arquero ahora la repe Venía un centro de la derecha Capaz que salió lejos No es tan sencilla Como se vio al principio Esteban Ostojich Espera por la decisión de la cabina del bar Atención con eso, repito Hay que ver dónde estaba Rossi Ahí puede estar el tema de la posición adelantada Que indicó Martín Sopi, no Sopi no es ¿Quién está allá? Márquez Ligoa Sí No es fácil la jugada Por eso se va a demorar No es fácil A esta altura 18 minutos del primer tiempo Y es tiempo de Médica Uruguaya El gol cayó a los 15 Llevamos prácticamente ya 3 minutos Esperando Por la decisión final del bar Una vez que se tracen las líneas Y se llega a la conclusión Si fue o no Posición fuera de juego En esta fecha que ya tuvo El triunfo de Cerro Largo Gran campaña de Mario Saralé Ganando 17 de los 24 puntos Que dirigió al equipo Arachán Venciendo Rentistas 2 a 1 El triunfo del Depor Maldonado Ante Fénix 1 a 0 Que lo deja ahí arriba Atención si se valida Se valida el gol Señoras y señores Se valida el gol Con gol de Martín Rea Y así lo festeja todo Danubio Gana el equipo franjeado Gana el equipo de Fossati Aquí en el Parque Rock Aquí en el Francini Es victoria del Danubiano Con gol de ese hombre del 21 Rea para Danubio 1 Defensor Sporting 0 Tenía ya Danubio Una jugada clara De gol de Fernández Aquella que pasa por debajo De las piernas del zaguero Se filtra Fernández Define bien Pero la pelota Da de lleno en el vertical A ver donde está Rossi El arquero quedó ahí Miralo Por eso está la raya Hay otro jugador Por aquel lado Allá Por eso son los dos jugadores No está Rossi Está este zaguero Pero había otro saliendo Despacito por allá Por aquel lado Esos son los dos Que terminan habilitando Finalmente Al zaguero de Danubio Viene sacando la pelota Otra vez Defensor Sporting Abaldo Controla el 19 Soltando la pelota al medio Freire